Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues vamos a hacer hoy un vídeo de Territorio Calafat, que sabéis que yo lo estoy utilizando para hablar de las jóvenes promesas del fútbol mundial de jugadores que están siendo seguidos por el Real Madrid, porque ya sabéis que la política del Real Madrid sigue siendo la de adquirir los mejores talentos jóvenes del mundo, una política de fichajes que realmente a Real Madrid le está saliendo muy bien, busca jugadores jóvenes pero ya preparados y que pueden explotar en el Real Madrid, que sean futbolistas generacionales, que pueden estar en el conjunto blanco por muchos años. En esa búsqueda por el Real Madrid se ha fijado en dos jóvenes promesas, una de ellas ya sonó a finales del año pasado y parece que ahora pues el interés ha crecido, que es la de Juanlu, futbolista del Sevilla, y otra es la de un joven inglés, Chris Rigg, mucho más desconocido para nosotros, que juega en el Sutherland. Me imagino que muchos de vosotros conocéis a Juanlu, tiene 21 años, es un jugador muy pueblo y valente, ha sido internacional sub-21, olímpico, con la que gana oro con la selección española, pues el oro. Suele actuar de lateral derecho, aunque últimamente está jugando como interior, donde además está rindiendo muy bien, muy bien en el Sevilla. Su capacidad desde luego para rendir en varias posiciones y su gran fortaleza física, velocidad, es un futbolista muy corpulento, mide un 86, pues la han hecho destacar y además de ser un futbolista desde luego de una enorme calidad, y esto está haciendo que despierta el interés en varios clubes de Europa, se habla entre ellos, aparte del Real Madrid, pues de equipos como el Manchester United. El jugador pues actualmente tiene contrato hasta el año 2026, una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El Sevilla busca una renovación desde luego que no será fácil, porque ahora es el futbolista el que tiene la sartén por el mango y viendo el interés de varios de los clubes más importantes de Europa, va a ser difícil desde luego retenerlo mucho más tiempo en Sevilla y más viendo la situación actual del Sevilla. Ya este verano estuvo a punto de salir, al final se rompieron las negociaciones, ofrecían más de 10 millones de él, pero se ve que por él, pero se ve que el Sevilla pues había descolgado pues pidiendo la cláusula de rescisión. José Lu, pues es un jugador de una enorme proyección, es un jugador moderno y desde luego es un jugador pues que puede ser interesante para el Real Madrid y más siendo un jugador que juega en una posición de lateral derecho donde el Real Madrid desde luego no anda muy sobrado de festivo viendo la edad de Carvajal que es nuestro titular y sobre todo de Lucas Vázquez que desde luego se ha adaptado muy bien a esa posición de lateral derecho y lo está haciendo muy bien, pero que tampoco es un jugador donde ha estado jugando toda su vida. Y también se está hablando de Chris Rigg, un centrocampista de 17 años que ya ha debutado con el primer equipo, el Sutherland. En Inglaterra aseguran que el Real Madrid está interesado en el joven inglés, pero como siempre suele pasar, pues cuando sale un nombre destacado, un futbolista destacado a esta edad, pues muchos clubes se echan encima y también tienen interés otros clubes como el Dortmund, el Manchester United. Pues parece que hay bastantes equipos que le siguen muy de cerca. Muchos comparan a Chris con Bellingham. Este verano ha firmado su primer contrato como profesional, acaba en el 2027 y son de esos jugadores jóvenes y con proyección que sigue Calafat y pues en su afán de seguir buscando el mejor talento joven del mundo y que y que claro, pues cada vez que sale un jugador de esa de calidad y que despunta por su juventud en el mundo del fútbol, pues el Real Madrid se interesa en él y eso no quiere decir que lo vaya a fichar a todos, simplemente que está interesado en sus servicios y hay que ver la evolución de los futbolistas para si realmente tiene nivel Real Madrid o no tiene el Real Madrid. Del que no nos tenemos que olvidar de ninguna de las maneras es Franco Mostantuono, que sigue creciendo en Argentina, en River Play y que parecía que el Real Madrid había enfriado su interés, pero eso está muy lejos de la realidad y veremos una vez que se acabe la liga en Argentina, porque ya allí se acaba en invierno, se acabará en diciembre, el Real Madrid retorna ese interés y hace una oferta para adquirir al futbolista definitivamente o realmente no lo ve capacitado para dar el salto a Real Madrid. Lo que está muy claro que Franco Mostantuono no va a tardar mucho en dar el salto a Europa porque está demostrando en River Play que, aunque es muy joven, tiene galones y calidad para dar el salto a un nivel todavía mucho más alto como es el europeo. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir y, por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo madridistas y nos veremos otra vez en nuestro territorio calafat. Bueno, esto ha sido todo.